Música Dentro del marco de la obra social y caritativa de nuestra cofradía, que es, por supuesto, parte del origen de la cofradía misma, desde sus inicios y que lleva desarrollándola ininterrumpidamente casi 500 años. Esta es una feria, este es un evento que se está convirtiendo no solo en referente para nosotros, sino en referente para la ciudad. Y, por supuesto, todo lo recaudado va íntegramente al sostenimiento de las labores normales y ordinarias de los conventos. Creo que lo necesitan, es una obra muy buena por nuestra parte, es un ingreso muy bueno por su parte, que además da lugar a que estos conventos puedan hacer sus propias obras de caridad. Esto es una auténtica maravilla, 10 años, está súper consolidado y nosotros desde la Diputación Provincial de Valladolid, apuestamos mucho, lógicamente, por nuestra tierra, pero sobre todo por los alimentos, los alimentos en esa marca de calidad que es Alimentos de Valladolid. Y yo, ya digo, os invito, si tenéis a bien y de modo solidario y de colaboración, de que os planteéis en la próxima edición y que podamos ser más personas, la gente que lo conocen y lo conocen muchas personas en Valladolid, daba muy bien los datos del buen hacer, ¿no?, del buen hacer que hacéis en todos esos monasterios. Yo lo conozco muy bien, yo me he criado con carmelitas, he visitado a esas monjas que estaban en Medina del Campo y sé muy bien, ya digo, ese trabajo, ese esfuerzo y esa vocación y esa devoción que tenéis. Pues con mucho gusto participo en esta inauguración de la Feria de los Conventos y quiero referirme a las monjas, algunas están visiblemente aquí, otras están representadas por gente amiga de sus conventos y traen el fruto de su trabajo, sus dulces, pero sobre todo lo que tenemos que agradecer a las monjas de clausura es su oración, porque ellas viven muy dedicadas a la oración y nos tienen presentes a todos nosotros, a las necesidades del archidiócesis y a las necesidades de la Iglesia y de la humanidad. Por lo tanto, pues contribuir a sostener estos conventos y que puedan dedicarse a su labor, conjugando lo que los contemplativos conjugan muy bien, que es hora et labora. Además de la oración, el trabajo, el trabajo lo hacen fabricando estos dulces para que todos podamos experimentar la dulzura de Dios. Contamos con nueve conventos, cinco de la provincia de Valladolid, tres de la ciudad de Valladolid y uno de la provincia de León. Les damos la bienvenida a todos, les damos las gracias y también somos afortunados porque cada año son más los conventos que nos piden participar, pero tenemos una limitación de espacio y ya veremos cómo se organizan en próximas ediciones porque realmente queremos que sea más y darlo a conocer más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!